Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Hoy voy a hablar de un tema muy importante. Principales banderas rojas para una auditoría fiscal en declaraciones de impuestos individuales en los Estados Unidos. Póngase cómodo, porque este video es largo. Si usted realmente quiere presentar una declaración de impuestos en la que el IRS no se fije y que esta no sea auditada jamás, preste atención, quédese hasta el final, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video. Aquí comenzamos. En este video analizaré y voy a describir muchas de las principales señales de alerta para una auditoría del IRS, para un contribuyente individual. En este mundo, nada puede decirse con certeza, excepto muerte e impuestos. Cita de Benjamin Franklin. El riesgo de una auditoría fiscal del IRS es bajo. Sin embargo, hay un subgrupo de contribuyentes donde una inspección del IRS es segura, similar a la muerte y los impuestos, dice el dicho. Para aquellos contribuyentes que residen en Pensilvania, también conocida como la Casa Blanca, el examen de su declaración es seguro, es decir, para el presidente. Las declaraciones de impuestos sobre la renta del presidente y del vicepresidente están sujetas a exámenes obligatorios cada año, según se requiere en la sección 42115 del Manual de Rentas Internas. La buena noticia es que el resto de los contribuyentes de nuestra nación tiene un riesgo sustancialmente menor de ser examinados. Como usted va a ver en este cuadro que se ilustran las declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas individuales examinadas por el tamaño de sus ingresos impositivos totales para el año fiscal 2018 y también el 2019. Como se mencionó al comienzo de este video, esta información no se detalla en un libro de datos del 20. En general, el ingreso pasivo total de la suma de todos los montos positivos que se muestran para diversas fuentes de ingresos se declaran en las declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas y por lo tanto excluye las pérdidas. Las examinaciones de las declaraciones presentadas antes del 31 de diciembre de 2019 para el año fiscal del 2018 cubrieron aproximadamente 15% de todas las declaraciones individuales con respecto a la excepción de los rendimientos internacionales. Observe que los rendimientos porcentuales examinados disminuyen según el tamaño del ingreso positivo total. Estos datos se desglosan más adelante en las declaraciones de negocios y el crédito tributario por ingreso del trabajo, que lo explicaré más adelante en este video. También vamos a ver este cuadro que ilustra las auditorías de declaraciones de impuestos sobre la renta y personas naturales para el año 2020. Por tamaño de los ingresos positivos totales, como referencia hubo 157,195,302 declaraciones individuales presentadas durante el año fiscal 2020. No todas las declaraciones del 2020 fueron declaraciones de impuestos individuales originalmente presentadas para el año fiscal 2020, que corresponde al 19. Ni todas las auditorías del 19 corresponden al 2020. Con la excepción de que los rendimientos que reflejan un ingreso positivo total de 100,000 dólares por debajo de los 200,000, observe que los rendimientos porcentuales examinados disminuyen según el tamaño del ingreso positivo total. La cobertura de auditorías individuales por tipo y tamaño de declaración para el 2019. En el año fiscal 2018 se proporciona una buena descripción histórica sobre las declaraciones individuales y se seleccionan para una auditoría. ¿Y por qué? La siguiente tabla le dará a usted una visión de la actividad de fiscalización asociada con las declaraciones presentadas en el año fiscal 2019 para el año fiscal 2018. El cuadro detalla los tipos de declaraciones individuales presentadas y el porcentaje de esas declaraciones examinadas en el año 2019. Por ejemplo, declaraciones de impuestos individuales que informan ingresos comerciales o extranjeros. Las transacciones tienen un mayor riesgo para una auditoría de las declaraciones de impuestos sin estos elementos. De manera similar, es más probable que se auditen las declaraciones que reportan mayores ingresos. Las razones para un mayor escrutinio se discutirán más adelante en este mismo video. En general, las declaraciones de impuestos sobre la renta y de las personas individuales tienen muy pocas posibilidades de ser examinadas. La interrupción de las auditorías de campo debido a la pandemia del COVID-19 afectó potencialmente a la cantidad de examinaciones y casos cerrados durante el año fiscal 2020, así como la disminución continua en el presupuesto del IRS y los dólares que se asignaron para estas ejecuciones. Para el año fiscal 2019, que se presentó los impuestos del 18, se examinó una de cada 224 declaraciones de impuestos individuales. Cada año el IRS emite su equivalente de la tabla de los más buscados del IRS, a los que se llama las estafas fiscales de la docena sucia. Estos son, lo que dice el IRS, varios esquemas que el contribuyente puede encontrar durante el año fiscal. Los contribuyentes deben protegerse contra las estratagemas para robar su información, estafarlos o convencerlos de que se comporten de manera cuestionable con sus impuestos para recibir más dinero. Al igual que en el 2020 y como resultado de la pandemia del COVID-19, muchos de los elementos del 2021 incluidos en la DERI 2, en la docena sucia publicada por el IRS, se centran en elementos que no son de examinación, como el phishing, estafas telefónicas, organizaciones benéficas falsas y robo de identidad, mientras que algunos se relacionan con posiciones cuestionables tomadas sobre su declaración de impuestos. Discutiremos los elementos relevantes en la lista de la docena sucia, así como otras señales de alerta que pueden llamar la atención del IRS. No se quede sin mirar todo este video. Suscríbase a este canal. La presentación de declaraciones en papel presenta una forma más fácil de atraer la atención del IRS. Los contribuyentes tienen una mayor probabilidad de cometer un error matemático al presentar sus declaraciones en papel en comparación con el uso de un proveedor de software en línea. Según el Internal Revenue Service, para las declaraciones de impuestos sobre la renta de individuos del año 2019, fueron procesadas durante el 20, el IRS envió más de un millón de avisos a los contribuyentes por casi 1.2 millones de errores matemáticos identificados en sus declaraciones. Busque un preparador bueno. Los errores matemáticos asociados con el cálculo de los ingresos u otros impuestos constituyeron el 35.3% del total de los errores matemáticos. Generalmente, el uso del paquete de software o un proveedor de software electrónico en línea aprobado puede evitar tales errores. Además, algo tan simple como una letra ilegible puede hacer que el IRS revise la declaración de un contribuyente. Reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo en primera línea. Reclamar el EITC aumenta el riesgo de una auditoría del contribuyente en todos los niveles de ingresos. Uno de los aspectos más atractivos del crédito por ingreso del trabajo es que es reembolsable. Va directamente a su bolsillo. Los contribuyentes pueden compensar por completo su obligación tributaria con el crédito por el ingreso del trabajo. Y si queda crédito por exceso, puede recibir un reembolso por este exceso. De las 452,515 planillas de declaraciones de impuestos sobre la renta examinadas en el 2020, un total de 157,803 fueron incluidas por el crédito de impuestos sobre la renta que protege a más de 12,000 millones de impuestos. La complejidad de las reglas que rodean el crédito por el ingreso del trabajo es el factor principal de los errores. La mayoría de los contribuyentes que reclaman el crédito no son elegibles para reclamar este crédito, en lugar de ser elegibles para un crédito menor. Para aquellos contribuyentes que son elegibles para el crédito, el error más común es declarar incorrectamente los ingresos, menos, para que me den más, principalmente los ingresos del trabajo por cuenta propia, el anexo C, ¡boom! Además, las declaraciones excesivas del crédito de contribuyentes elegibles que reclaman más de lo permitido resultan principalmente errores en la clasificación de un hijo calificado. Es mío, yo lo mantengo. Los contribuyentes con hijos de relaciones anteriores comúnmente cometen errores en el cálculo. Mientras más hijos tenga el contribuyente, generalmente mayor será el crédito tributario por el ingreso de trabajo. Pero, las reglas para calificar a los niños son complejas y tanto los errores involuntarios como los intencionados son comunes. También reclamar el crédito tributario de la oportunidad americana, el American Opportunity Tax Credit, el crédito de educación, tiene un alto riesgo de pago indebido. Es decir, es reembolsable a los contribuyentes. Aunque mitigado de alguna manera por el requisito de que los preparadores de impuestos completen el formulario 8867, que es la lista de verificación de la diligencia debida del preparador pagado, alegar el American Opportunity Tax Credit está plagado de errores u omisiones por parte de los contribuyentes que presentan sus propias declaraciones. Tomar el crédito por más de cuatro años para el mismo estudiante. Omitir el número de identificación del empleador de la institución educativa en el formulario 8863. Créditos de educación. Tomar el crédito sin recibir el formulario 1098-T. Una declaración de matrícula sin reclamar múltiples exenciones fiscales por los mismos gastos son todos los errores comunes. En respuesta a estos problemas, el IRS ha actualizado sus procedimientos para identificar a los estudiantes que ya habían recibido el American Opportunity Credit durante los años y omitieron información necesaria en declaraciones de impuestos que reclaman este crédito. Los contribuyentes elegibles para este crédito deben reclamar el crédito, pero se dan cuenta que al hacerlo aumentará el riesgo de la auditoría. En otro punto, omitir ingresos. Uno de los métodos que se utiliza para seleccionar declaraciones de impuestos para una auditoría del IRS es el programa automatizado de reportes inferiores. Este programa compara documentación presentada por terceros, quienes les pagaron la forma W-2 o quienes enviaron formularios 1099-NEC o 1099-Intereses-Dividendos. Distribuciones de jubilación con la declaración de impuestos que usted envía. El no informar el elemento de ingresos genera correspondencia del IRS. Para que el destinatario. Y se manifiesta incluir todos los montos declarados por terceros, quienes pagaron en la declaración de impuestos del contribuyente y esto es una forma sencilla de alertarlo. Sin embargo, es fácil pasarlo por alto. Los contribuyentes pueden olvidarse de una cuenta de corretaje, en particular y especialmente cuentas con saldos bajos o con transacciones poco frecuentes. Decidir la distribución de una cuenta educativa o de una cuenta de jubilación individual. Cambiar de dirección durante el año y no notificar a sus pagadores. Hará que el documento se pierda. Y usted se olvide. Si un contribuyente recibe un formulario incorrecto de un pagador, simplemente ignorar el formulario también genera una señal de alerta. Si existen discrepancias en un formulario presentado por un pagador, el contribuyente debe comunicarse con el pagador para que se corrija el formulario. Además, si un contribuyente no recibe un formulario y cree que se puede haber presentado uno, debe comunicarse con el emisor para obtener una copia de dicho formulario. El no incluir un formulario porque usted no lo ha recibido le va a generar una bandera roja. El presidente Joe Biden y su administración han propuesto informes de información anual nuevos e integrales por parte de la institución financiera. La propuesta requiere que las instituciones financieras informen las entradas y salidas de las cuentas financieras al IRS para aumentar la visibilidad de los ingresos brutos y los gastos deducibles. Si se aprueba la propuesta, esta entrará en vigencia para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2022, todavía después de más de un año desde esta fecha. Ganar demasiado dinero. ¡Oh, oh! Los contribuyentes que ganan 200 mil dólares o más corren un riesgo de someterse a una examinación por el IRS. Los ingresos más altos generalmente indican declaraciones de impuestos más complejas y más activadores de auditorías. Desde una perspectiva histórica, los contribuyentes con ingresos de 200 mil dólares o más para el año fiscal 2019 tenían una tasa de auditoría del 1.4% o aproximadamente 1 de cada 100 contribuyentes. Compara esta tasa con el porcentaje de probabilidad general de una auditoría del IRS para el año fiscal 2019 fue del 0.4%, 1 de cada 224 contribuyentes. La posibilidad de una auditoría del IRS aumenta si el ingreso de un contribuyente es de un millón o más. ¡Millonario! Estos contribuyentes tienen una probabilidad de 262% de ser auditados. Esos contribuyentes tienen una probabilidad entre 262% de ser auditadas. Los contribuyentes que reportan menos de 200 mil de ingresos tienen un 0.4% de probabilidades de ser auditados o uno de cada 250 contribuyentes. La mayoría de las auditorías para contribuyentes en este rango de ingresos es una auditoría de correspondencia que se debe completar por correo. ¡Ojo! Ganar menos dinero que el año anterior. El IRS quiere que siempre le vaya bien. Ganar demasiado dinero no solo es una señal de alerta, sino que también ganar menos dinero que el año anterior puede causar un problema. Las fluctuaciones importantes de los ingresos pueden invitar a un escrutinio adicional para obtener un reembolso. El IRS rastrea los datos históricos de los contribuyentes y las tendencias fuera de la norma pueden indicar problemas con su declaración. También, si es que no existen ingresos positivos totales para presentar una declaración sin ingresos positivos, esto aumenta las posibilidades de una auditoría. Más que presentar una declaración de impuestos con ingresos brutos ajustados entre 500 mil y un millón de dólares. En general, el ingreso positivo total es la suma de todos los montos positivos que se muestran para las diferentes fuentes de ingresos que se declaran en la declaración de impuestos sobre la renta para individuos. Y, por lo tanto, excluyen las pérdidas. Más del 12.4% de las auditorías de declaraciones del año fiscal 2020 fueron declaraciones de individuos sin ingresos totales positivos. Los contribuyentes que presentan declaraciones sin ingresos positivos pueden reclamar créditos reembolsables que produzcan reembolsos significativos, como el crédito por el ingreso del trabajo, el crédito de la oportunidad americana, el crédito adicional por hijos. Los reclamos excesivos de créditos reembolsables son un problema de cumplimiento conocido con el IRS. No presentar una declaración. Este es otro problema. En el programa automatizado de reemplazo para declaraciones, el IRS usa declaraciones de información de terceros, los que fueron provistos por los empleadores, como los formularios W-2 y 1099, para indicar a los no declarantes que elaborar declaraciones de impuestos para ciertos no declarantes y evaluar impuestos, intereses y multas con base en la declaración sustituta que el IRS lo hace. En el año 2020, el IRS hizo más de 662,000 declaraciones bajo el programa de reemplazo automático para cada income tax, que se resolvió 5.6 mil millones de casos adicionales. Contribuyentes empleados por cuenta propia. Esto es peligroso. La presentación del anexo C, pérdidas o ganancias de una empresa, de sole proprietorship, propietario único, aumenta las posibilidades de que el contribuyente sea seleccionado para un examen con el IRS. Los agentes del IRS saben por experiencia que muchos contribuyentes empleados por cuenta propia no declaran sus ingresos. Además, los contribuyentes que trabajan por su cuenta pueden deducir gastos relacionados con el negocio de sus ingresos por cuenta propia. El IRS es plenamente consciente de que muchos contribuyentes deducen con frecuencia gastos personales, gastos no deducibles que inflan los gastos en sus declaraciones de impuestos. Los grandes gastos en efectivo en comparación con los ingresos comerciales son una señal de alerta, al igual que operar un negocio de cuenta propia con muchas pérdidas. No muchos contribuyentes pueden sufrir pérdidas comerciales y ciertamente no durante muchos años. Otro problema es reclamar una oficina en casa. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia pueden reclamar una deducción de la oficina en el hogar por el uso comercial de su hogar si la oficina en el hogar cumple dos requisitos básicos. Uno, regular y exclusivo. Dos, uso como lugar principal de negocios. Reclamar una deducción de la oficina en el hogar genera una señal de alerta para una auditoría del IRS porque muchos contribuyentes reclaman la deducción sin cumplir con todos los requisitos. En particular, la prueba de la exclusividad o los contribuyentes inflan la deducción al calcular incorrectamente el porcentaje de uso comercial de una casa o incluir un hogar no deducible de elementos en el cálculo. En fin, el IRS proporciona dos métodos para calcular la deducción, el método simplificado y el método estándar. El método simplificado le permite una deducción de 5 dólares por pie cuadrado que se utiliza para negocios hasta un máximo de 300 pies cuadrados. Además, si el uso comercial calificado fue para una parte del año, por ejemplo, un negocio estacional, un negocio que comienza durante el año, o el contribuyente se mudó durante el año, o la cantidad de pies cuadrados utilizados para cambios comerciales durante el año. La deducción del contribuyente es limitada. Los contribuyentes reclaman una deducción de oficina en casa según el método simplificado al completar las líneas correspondientes directamente en el anexo C, ganancias o pérdidas de la empresa para el empleado por cuenta propia. El método regular es el cálculo de asignación y la justificación de los gastos reales incurridos para una oficina en casa que califique. El método regular permite una deducción de gastos imputables al porcentaje de la vivienda que es utilizada para el negocio. Estos gastos incluyen impuestos sobre la propiedad, intereses hipotecarios, alquiler, servicios públicos, reparaciones y mantenimiento, además la depreciación. Los contribuyentes que reclamen una deducción de oficina en casa por el método regular deben completar el formulario 8829, gastos por el uso comercial de su hogar. La presentación de este formulario aumenta la probabilidad de preguntas del IRS porque muchos contribuyentes tienden a inflar las deducciones del hogar y el cálculo para llegar a una deducción más alta de oficina en casa y recibir más dinero. Un empleado no puede deducir el uso comercial de una vivienda para los años del 2018 al 2025. La deducción de oficina en casa para un empleado es un componente de los gastos comerciales del empleado no reembolsado. Una deducción detallada miscelánea sujeta al 2% del piso de ingresos brutos ajustados de la Just Gross Income. Estas deducciones detalladas misceláneas sujetas al 2% del ingreso bruto ajustado están suspendidas hasta el 2025. Tax Couch of Acts Dirigir un negocio donde casi todo el dinero está en efectivo, en cash, complicado. Se le da un escrutinio especial a las empresas intensivas que utilizan efectivo y que tienen una mayor oportunidad de declarar menos ingresos. Estas empresas como taxis, lavado de autos, bares, peluquerías, restaurantes, tienen un mayor riesgo de ser auditados por un posible subregistro de ingresos y el subregistro de propinas de los empleados. El IRS proporciona en sus auditores la guía técnica de auditoría para que la utilicen al examinar las declaraciones de varias deducciones y o ciertos tipos de negocios o industrias. Una de estas guías de técnicas de auditoría es la guía de técnicas de auditoría de negocios que se producen en efectivo. También otro problema son las grandes donaciones caritativas. El IRS tiene rangos para las deducciones caritativas, para los contribuyentes según los niveles de ingresos. Las contribuciones desproporcionadas pueden levantar una bandera roja. Particularmente en situaciones en las que el contribuyente tiene bajos ingresos y una gran cantidad de donaciones caritativas. Además, la sobrevaloración de las contribuciones a la propiedad, como la ropa de los artículos para el hogar, es un área llena de abusos. No presentar el formulario 8283 contribuciones caritativas no monetarias y reclamar contribuciones caritativas no monetarias en el anexo A. Y las deducciones detalladas también es una señal de alerta roja. Así como reclamar una deducción caritativa por la cual se requería una tasación y no se obtuvo o no se adjuntó este documento. No se debe disuadir a un contribuyente de reclamar contribuciones benéficas legítimas. Es importante mantener registros para fundamentar las contribuciones. Para donaciones en efectivo, cheques, cargos de tarjetas de crédito o transferencias electrónicas de fondos, el contribuyente debe obtener y mantener un registro bancario o comunicación escrita de la organización benéfica como un registro de la contribución. Los registros bancarios incluyen extractos bancarios o de cooperativas de crédito, cheques cancelados o extractos de la tarjeta de crédito que reflejan la fecha de pago o publicación, el nombre de la organización benéfica y el monto de la contribución. Además, para contribuciones de 250 dólares o más, el contribuyente también debe obtener y conservar el reconocimiento escrito contemporáneo de la organización benéfica, es decir, un documento. El reconocimiento por escrito debe indicar si el donatario proporcionó bienes o servicios en contraprestación por la donación. Y de ser así, una estimación de buena fe, bona fide, de los bienes o servicios prestados, las organizaciones benéficas también deben proporcionar ese reconocimiento por escrito a los donantes de contribuciones, quid pro quo, es decir, algo por algo, que superen los 75 dólares. El IRS advierte a los contribuyentes que se protejan de los grupos que hacen pasar por organizaciones caritativas para atraer donaciones caritativas, especialmente después de los desastres naturales como el resultado de la pandemia del COVID-19. Las contribuciones a organizaciones benéficas falsas están en la lista de la docena sucia del IRS. Las deducciones superiores en la medida en que los contribuyentes deducen deducciones detalladas más altas. Estas deducciones detalladas superan el promedio de nivel de ingresos, pueden hacer que se retiren sus declaraciones para una auditoría. Como se discutió y mencionamos aquí en este video anteriormente, el IRS revisa las declaraciones y asigna a cada declaración una puntuación DIF, DIF. Las declaraciones con puntaje DIF alto tienden a tener una mayor probabilidad de cambio de obligación tributaria que es más probable que seleccione para una auditoría. El programa DIF incluye fórmulas basadas en el nivel de ingresos del contribuyente para determinar un rango normal de deducciones, créditos y exenciones que incluyen, entre otros intereses hipotecarios, gastos médicos, donaciones caritativas. Estas fórmulas exactas son un secreto a voces del IRS muy bien guardado. Según la estadística del IRS, la cantidad promedio de deducciones reclamadas por contribuyentes con ingresos brutos ajustados entre $50,000 y $100,000 en sus declaraciones del año 16, que son los datos más recientes, se reclamaron estas deducciones particulares. Miren, intereses $7,367, impuestos $6,457, contribuciones benéficas $3,296, gastos médicos $9,375. Para reclamar una deducción por gastos médicos, también esta puede generar una señal de alerta. Para ser deducibles, los gastos médicos deben exceder del 7.5% del ingreso bruto ajustado. Debido a la limitación de ingresos, los gastos médicos deducibles son difíciles de acumular. Debido a la que la deducción estándar mejorada para los años 18 a 25, promulgada por la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos 2017, Tax Coggio Vax del expresidente Trump, 29.5 millones menos de hogares reclamaron las deducciones detalladas en sus declaraciones de impuestos a partir del 2018 en comparación a la del 2017. Para 2018, 16.7 millones de hogares reclamaron deducciones detalladas, mientras que 46.2 millones de hogares reclamaron deducciones detalladas en el año anterior. Reclamar deducciones detalladas más altas que el promedio de los años fiscales 18 al 25, especialmente después de considerar el límite de 10 mil dólares de la reducción de impuestos estatales y locales, puede aumentar la posibilidad de que el contribuyente tenga una auditoría o revisión de su planilla. Los créditos comerciales excesivos, como una de las estafas de impuestos de la docena sucia del IRS, reclamar créditos comerciales excesivos levanta una bandera roja. El IRS advierte a los contribuyentes que eviten reclamar indebidamente el crédito fiscal por combustible, un beneficio fiscal que generalmente no está disponible para la mayoría de contribuyentes. El crédito generalmente se limita al uso comercial fuera de la carretera, incluido el uso de la agricultura. Pero preparadores inescrupulosos utilizan esto para ganar al cliente. Los contribuyentes también deben evitar el uso indebido del crédito para investigación. Las reclamaciones indebidas a menudo implican no participar en actividades de investigación calificadas, fundamentarlas y satisfacer los requisitos relacionados con los gastos de investigación. Los contribuyentes que reclaman el crédito comercial general deben presentar el formulario 3800, crédito comercial general, que alerta al IRS sobre el crédito comercial, lo que aumenta las posibilidades de una auditoría. Deducir comidas y viajes de negocios, otra señal de alerta con las deducciones más grandes de lo normal para comidas de negocios o gastos de viaje, particularmente para los propietarios únicos que presentan el anexo C, pérdidas o ganancias de un negocio. El IRS usa los códigos ocupacionales para medir las cantidades típicas de viajes por profesión. Y una declaración de impuestos que deduce los gastos por encima de la norma podría tener una segunda revisión. Los contribuyentes pueden aumentar estas deducciones combinando los gastos personales de viaje con los viajes de negocios. Como la deducción del pasaje aéreo y alojamiento para viajes, principalmente para fines personales o gastos de viaje del cónyuge, que no está calificado. Vea la publicación 463, viajes, entretenimiento y obsequios y adicionalmente gastos de automóvil. Para la regla sobre cuando los viajes de negocios son deducibles y separa los viajes en dos categorías, principalmente para negocios, principalmente para uso personal. Con la suspensión de muchos viajes de negocios debido a la pandemia del COVID-19, informar los gastos de esta categoría, en particular, puede levantar banderas rojas en el corto plazo. No olvide, las comidas de negocios y los gastos de viajes de empleados no reembolsados no son deducibles para los años fiscales 2018 al 2025. Todo este conjunto de reglas que el IRS mide y verifica en sus declaraciones de impuestos pueden levantar varias banderas rojas. Si usted quiere pasar desapercibido y no ser auditado, debe regirse a las regulaciones del Internal Revenue Code, hacer bien las cosas. Además, busque un preparador calificado, una persona que esté al día en sus estudios. Y si usted es un preparador calificado, un preparador profesional, no olvide de visitar nuestra página de internet, lavitax.com. Ahí usted puede hacer la educación continua de calidad para que sus declaraciones de impuestos sean 100% bien hechas. Y usted que es un contribuyente, dele un me gusta y suscríbase a este canal para que esté bien informado acerca de impuestos. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. 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 Gracias.